Muy buenas noches. 100 onzas de oro por Bitcoin. Vaya tela. Ahora vamos a ver también otra cosa que hay que vigilar un poquito si estás en altcoins. Importante, ¿vale? Son pequeños detalles. Bueno, más bien gruesos detalles que hay que tener en cuenta si estás en alguna de ellas por si luego te pilla la sorpresa. Oye, ¿y por qué ha caído así? Pues ya lo voy diciendo cada vez que tenemos ese dato. Alguien me preguntaba hoy, hablando en una conversación con unos amigos, que por qué los políticos tenían la capacidad de arrastrar a esa gente, a una masa X, ¿no? Bien sea de un lado, bien sea del otro. Esto es indiferente. Al final es lo mismo. Y al final yo dije, por el mismo motivo por el cual yo tengo pocos seguidores en el canal. Pocos, pero cojonudos. Y esto es así. ¿Por qué? Pues porque, como decía Julio César, allá por el 100 a.C., los hombres creen gustosamente a aquellos que se acomodan a sus oídos y a sus deseos. Entonces, claro, como yo no le suelo bailar el agua a nadie ni me gusta hacer cantos de sirenas para la gente, pues hay gente que se molesta y, bueno, pues tira de esta, básicamente, ¿no? Al final, a mí esto no me importa porque prefiero tener poca gente pero que tenga claro lo que quiere. Por cierto, quizás mañana comencemos con el copy trading. Quizás. Quizás. No lo sé. Si no, ya hasta dentro de dos semanas, no, porque no me va a dar tiempo y tengo cosas que hacer. Pero quizás. Tengo que verlo. Si lo tengo listo, os mandaré, os pegaré el link en PrimeXBT. Vale. Entonces, si la gente lo que quiere es que le endulcen las orejas, ¿por qué se caja después? Tío, ¿te has creído lo que te han dicho? Eso lo decía Julio César y lo decía porque históricamente se hicieron un gran negociador, el Dividi Vencerás, Vinividi Vinci, todas estas cosas, ¿no? Y él lo que hacía era decir a los jefes de las aldeas, de las tribus, porque entonces era lo que había, que iba conquistando. Asterix y Obelix, no, eso son unos cuentos, ¿eh? Eso no era de verdad. Bueno, algo hubo, pero no así. Les cantaba en los oídos, les hacía promesas que luego, claro, evidentemente no cumplía y si al final se ponían tontos, pues le pasaba cuchillo. Pero él procuraba siempre negociar e ir de bien, por eso avanzaba tanto, podía hacerlo, aparte que tenía unas legiones de la pera limonera. En fin, vamos a Bitcoin, que es lo que nos interesa porque si no me voy a enrollar y como me lío con historias, ya sabéis, el abuelo Cebolleta lo lleva muy mal. Pues venga, chicos, comenzamos, que viene un dato importante. Oye, me decían también que porque él, si el dato del PC ha sido tan bueno, porque ha sido bueno, las cosas como son, no ha subido Bitcoin, ha bajado, tal, pues al final entre la liquidación que ha habido de opciones, final de mes y tal, recogida de beneficios, bueno, es que no ha estado mal la cosa. Entonces al final vamos a esperar, vamos a ver la semana que viene cómo vamos. Y os recuerdo en el calendario que para el 13 creo que es, está la reunión del FON. A ver si con esos datos le da por bajar, los tipos de interés sería la hostia. Y con la Unión Europea ahí presionando que parece ser que los va a bajar antes que Estados Unidos, bueno, ya veremos. Ya veremos, ya veremos, que yo eso, hasta que no se produzca. En fin, importante, tokens que se van a desbloquear, 875 millones, una parte importante, los tenemos aquí. Junio del 24, Aptos, Arbitrum y Starneck. SWI también, por cierto, ¿vale? Es importante, entonces, tenerlos, son cuatro altcoins a tener muy, muy en cuenta a lo largo del mes que entran. Arbitrum, rey de capa 2, nos va a desbloquear 92.65 millones de tokens, 105 millones de dólares, casi nada, casi nada. Y 64 millones van a equipo de asesores y del proyecto, el resto para inversores, ¿vale? Entonces, bueno, aquí va a haber mucho de todo que venda. Ojo, ojo al dato. Después, el 16 de marzo, que puso la venta a 1.100 millones de tokens. Y en ese momento el precio del token ha caído un 50%. Entonces, evidentemente caerá. ¿Será momento de compra? ¿Cuándo termine de caer? Por supuesto que sí, yo creo que sí. ¿Vale? Luego, Aptos. ¡Tachán! 11.1 millones de tokens por valor de 102 millones de dólares. ¿Está bien, vale? Pequeño detalle, bastante importante. ¿Qué más tenemos por aquí? Optimins, OP, también va a soltar. ZK, STKR, también va a soltar. Ojo, ¿vale? Entonces, tenerlo muy en cuenta porque todas estas altcoins pueden caer. Entonces, igual aquí. El 1 de junio, es decir, mañana, SWE desbloquea 65 millones de tokens. Si estás en SWE, salte ya. O sea, si estás aquí, salte ya. Ya. ¿Vale? Importante. Hoy no vale mañana, ¿vale? O sea, ya. Venga. Vamos al lío para subir cuanto antes el vídeo y que tengáis la noticia. ¿Vale? Bueno, el USDT no lo vamos a ver. Venimos aquí. Vale. ¿Qué ha pasado con Bitcoin? Estos son futuros. Fuimos a la línea de tendencia con esta resistencia horizontal. ¿Por qué había una resistencia horizontal ahí? Vamos a una hora y lo vemos. Había un gap. ¿Vale? Lo marcamos. Aquí había un gap. Se cerró. Y nos fuimos a ir abajo. ¿Dónde? A cerrar el otro gap que teníamos aquí. Fijaros que aquí abajo, esta mañana lo hemos puesto, había un gap. Bueno, quedaba medio gap porque aquí con esta mecha se cerró. Y ¡pum! Ya lo hemos cerrado. Y de momento, según lo hemos cerrado, ¡pum! Rebotamos y vamos para arriba. Yo no digo nada. ¿Vale? Ahí está. Y esto es una realidad. Un gap y dos gaps. De golpe. Pim, pam. Toma las casitas. Ahora, vamos a ver qué pasa el fin de semana. Pero yo creo que la semana que viene puede darse no demasiado mal. A pesar de todo esto, que hay gente... ¡Ay, Dios mío! Es que no hay nada. Estamos en 68.000, señores. ¡68.000! Hostia, señores. Si es que no hay nada. Desde aquí, 72.000 y pico. Fijaros. Vinimos a toda esta zona. Bueno, subimos un poquito más en toda esta zona y caímos. ¡Pum! Volvemos a la zona. Caímos. ¡Pum! Mínimo ascendente. Volvemos a la zona. Caímos. ¡Pum! De momento, el mínimo es ascendente. Muy poquito. Sí. Pero estamos en una hora. Vamos a cuatro horas. Y ya vemos todo este movimiento. Que tampoco es del día 13 de marzo. Sí. ¿Vale? Entonces, zona, caída. Zona, caída. Zona. Caída más abajo. Zona. Estamos aquí. ¿Vale? No hemos perdido el 50% del canal, que era lo que yo les decía ayer. Y es donde nos tenemos que fijar. En muy corto plazo está bien, pero cuatro horas. Ya empezamos a ver cositas. Aquí tuvimos un vértice súper importante, que fue una resistencia. Que fue una resistencia. Que aquí... Y se peleó y se salió. Ya se ha retesteado una vez la resistencia. Y esta vez ni siquiera se ha bajado a retestear. ¿Vale? Con lo cual, pues no estamos mal. ¿Vale? Esto es en cuanto a la gráfica que tenemos en los futuros del CME. O en futuros genéricos, en realidad, también. En cuanto al mercado de spot, pues muy similar. Vemos que el triángulo que teníamos dibujado, de momento funcionaba a la perfección. Primero, la mecha se ha venido a probar la zona de soporte. Claramente que teníamos, sí. Y no hemos cerrado por debajo de la línea de tendencia que genera ese triángulo. Y ahora hemos recuperado ya la siguiente línea de tendencia, que era el acelerado. Toque, toque, toque. Se ha perdido temporalmente en una hora. ¿Vale? Y toque arriba. Si nos vamos a cuatro horas... Fijaros. Vemos que ni siquiera igual la misma línea de tendencia que teníamos naranja. No la hemos perdido ni de aso ni por asomo. Y estamos justo ahí retesteando, intentando retestear esta otra línea de tendencia que es esta acelerada. Esta es muy, muy acelerada. Para mí la buena es esta otra. ¿Vale? La que tenemos de aquí. Fijaros. De mínimos, toque a mínimos, toque a mínimos. Para mí la buena es esa. Es decir, un toque en esta línea de tendencia, donde lo dé, sería fantástico. ¿Dónde tenemos la siguiente confluencia? Muy, muy importante. Por debajo. Por debajo. ¿Vale? La tenemos. A quín. Bueno, yo creo que ya la estáis viendo. ¿Vale? Línea de tendencia. Zona horizontal. Tenemos... Ahí tenemos una confluencia. Aquí. Vamos a... Tenemos otra confluencia. Zona horizontal. Súper importante. Con línea de tendencia. Vamos a ampliar este. ¿Vale? Porque toda esta zona verde, que a mí me gusta bastante. Esta resistencia y soportes aquí. Para mí son claves. Este soporte y esta zona de resistencia. Bueno, hemos tenido ahí. Son claves. Entonces, bueno. Tenemos dos zonas de confluencia súper importantes. Una en 64. Otra más arriba en 66 y medio. Que es la zona que hemos venido a probar. De momento, en cuatro horas, la hemos probado. ¡Paf! Y automáticamente para arriba. La vela de cuatro horas es bastante buena, además. Vamos a ver. Ahora, con volumen, la siguiente. Pues no. Llevamos una hora y media y es una castaña. Entonces, es probable que podamos volver a venir a probar los 66 y pico a lo largo del fin de semana. ¿Vale? Bien, esto en cuanto a Bitcoin. Por la parte superior, la resistencia que tenemos aquí marcada, este pivote, en los 68.863 aproximadamente, que son estos cierres que hay aquí, nos han echado un ave de la zona de la línea roja. Esta vez, esta vez, nos ha echado ya de la siguiente resistencia, es decir, nos ha echado desde más abajo. Nos hemos venido, nos hemos hundido con un cuerpo de un 1.66, que no es demasiado, pero empieza a ser interesante. Y, bueno, intentamos frenar esa caída. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo para recuperar. Creo que a lo largo del fin de semana podemos más caer a la zona de los 66 para luego rebotar a la apertura del domingo que otra cosa. Ya veremos a ver qué tal se hace. Porque, bueno, la gráfica del CME, si la vemos en diario, vemos que hemos intentado ir a la alza, no hemos pasado este máximo aquí en este alza. A la siguiente hemos abierto con gap inclusive y nos hemos venido más abajo. Hemos abrazado la vela anterior, le hacemos una sombra completa, con lo cual bonita no está. Pero no deja de ser una banderita dentro de toda esta subida, ¿vale? Una subida, banderita, subida, es lo que debería hacer. Pero para mí creo que la línea de tendencia que tenemos aquí y la línea de tendencia que tenemos aquí son básicas y son las que debemos de, a mi modo humilde, de ver, esperar. Tampoco es tanto, así que son 2.500 pavos, tampoco para ti a cohetes. Es un porcentaje más bien pequeñito. Bien, en cuanto al total market, hoy, pues igual ha hecho, después de esta subida, pues una banderita, intenta consolidar esa zona recuperada por encima de este, a ver, vamos a marcarlo aquí, de este bigote. Bueno, este bigote en realidad es más importante. También fue zona aquí atrás, pero bueno, apoyo, resistencia, 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 rompo, retesteo una vez, posiblemente vendemos a retestearla otra vez y coincidirá con el 50% de RSI. La dominancia de Bitcoin. Ayer subió, hoy patapum, cae. ¿En favor de quién? Pues si vamos a las stablecoins, vemos que el USDT 0.25 y el USDT 0.96. Tampoco es tanto para lo que ha caído Bitcoin con su dominancia. ¿Sí? Entonces, a alguna altcoin no le ha ido mal. Por su parte, el dólar index, que bueno, pues ha pegado un patapum, ahora se ha recuperado y sigue dentro de esta línea de tendencia original. Bien. Altcoins. Pues vamos a ver por qué tenemos. En la parte negativa, M... No, esto son las... Esto no son las altcoins. Vaya mierda. Estoy... ¿Qué no? ¿Qué has bebido? Hoy no. Hoy nada. Mañana quizás algo. Venga, parte... Dame la, hombre. Dame la negativa. Vale, tenemos aquí... Bueno, es que se ha empeñado en no dármelo por porcentaje. Yo no sé por qué. Ahí. Vale, tenemos los cortos de Bitcoin que caen un 18.5%. ¿Por qué? Pues porque la noticia del PCE ha sido muy, 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 muy positiva. Muy positiva. A pesar de que ha sido tan positiva... Vamos a... Aquí. A mercados. Podemos ver que... Aquí. Bueno, NDX, el Nasdaq, está plano. Prácticamente. Y el SP500... ¡Tachán! Al final, después de tanto rollo, han tirado a la gente abajo. ¿Vale? Y luego, PLAF para arriba. Se la han comido doblada. Pero doblada. Y es que es lógico, con ese buen dato, no tenía sentida la caída. Pero sentía ninguno. No sé quién habrá hablado, quién habrá dicho, que luego se da la vuelta y era... Y es lo normal, ¿vale? Entonces, bueno, los cortos de Bitcoin que caen. Tenemos por aquí también a OneEarth, Enjin, RTM, OrbiSwap, que sigue yéndose al carajo. Uniswap, 5.26. Después de toda esta subida, es lógico que tenga un retroceso. Es más, de esta zona todavía no hemos llegado ni siquiera al 0.38. Yo me esperaría una caída al 0.50. Esta zona me parece bastante buena. Y bueno, a ver qué tal. A ver si sigue alza. A ver si mañana, sábado, sabadete, se da un buen día de Alquins. AKT, AIT, OneInch, CTK, Rune, un 4.46. Esta resistencia se le está atragantando un poquito. SEARCH, HTR, STX, un 3.92 a la zona de soporte. XPR también por aquí. Bueno, ya estamos muy por debajo. Estamos ya con poca pérdida. Vamos a la zona positiva, la zona verde. CEF, 34%. Pero es que, claro, después del hundimiento del Titanic, pues, cómo no, venirse casi a una zona de mínimos históricos y rebotar. Menos que eso ya sería morirse. ALICE, guau, guau, muy bueno. A por este pivote y a por esta zona, veis, apoyo, 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 pues es lógico que ahí tenga un punto de resistencia. Vamos a ver qué tal mañana, ¿vale? VGX, igual ha venido a esta línea de tendencia. Fijaos, mira, que le marcamos, ¿vale? La exterior, pum, la ha tocado. Y, bueno, de momento está incluso buscando un cierre por aquí. A ver si la cierra arriba, abajo, ya veremos. Pero, bueno, está bastante bien. Están bien estas cosas. PIPOL, 11.94. Sigue marcando una zona de consolidación de la subida. BLPT, MELOS, 8.20. Bueno, pues está en toda esta zona que está. Fijaos el volumen, ¿eh? Como va aquí la acumulación tremenda. Hay un intercambio de golpes ahí súper, súper brutal. En el momento que lo rompa, pues, hombre, evidentemente, fijaros dónde tienen la primera resistencia importante. Tiene dos, ¿vale? Y coinciden. Tenemos la roja 0.24 que coincide justo con la línea naranja y tenemos 0.38 que coincide justo con esta línea verde. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Ninguna. La casualidad es cero. Luego, la zona del 50, 55, la tenemos en esta línea verde con el Golden Pocket un pelín más arriba. Pero tenemos dos zonas clarísimas, ¿vale? Que, bueno, desde aquí los porcentajes son aproximadamente 27 y 55%. Depende de donde tengas tú tu media, pues así podrás hacer. Me parece muy bien, ¿vale? Como está, Pepe, 7 y medio. ¿Qué decir de Pepe? Una locura. Saiz, 7% también. Lo está haciendo bastante bien para no haber perdido la zona. Elite, Ata, Spell, Ondo, que también otra que lo está haciendo muy, muy bien. Fijaros cómo va por esos, a ver si revienta sus máximos. TLM, Amphi, los presets, que tiro gratis, también están ahí en un par de centavos. Veremos a ver si quieren subir. ¿Dónde deben de subir? Todavía, madre mía. Vaya, vaya, como van poco a poco cayendo. ORNX, MCX, INTR. Lina, 4.24. No me gusta, cómo va, no me gusta. Está sufriendo demasiado. Limeware también, Cere, Pond, Boson Protocol, 3%, a la suma. Está en esta enorme banderita que está haciendo, muy, muy buena. LINK, muy bien, LINK. Está haciendo su trabajo de hormiguita. He visto cómo desde toda esta zona de soporte ha ido, después de romper la línea de tendencia, un pepinazo, pero el resto ha sido pim, pam, pim, pam, despacito, despacito, hormiguita, 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 morita, hasta que llega a esta zona de resistencia bastante clara, ¿no? Una vez que la rompa, plaf, se va por los 22, pero volado. O sea que, LINK es así. Algún pepinazo, de vez en cuando, pero hormiguita, 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 ¿vale? Esto es lo que curra, esto es lo que curra LINK y es muy bueno en ese aspecto. Porque lo haces sin llamar la atención, demasiado, pero fijaros dónde está, ¿vale? ¿Y dónde están otras? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Después de toda esta zona de acumulación, pam, acumulo, pam, venga. Ahora, vuelvo a corregir, pruebo la zona, otra vez como soporte, lo doy por válida, arriba. Ahora tendría que acumular un poquito aquí y ir a por el siguiente pivote que está aquí, ¿veis? En la zona de 28. Muy, muy, muy rico. En fin, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin contra el dólar, vamos a irnos a una horita, vamos a bajar. Porque esta vela está diciendo, ahí voy a perder la línea de tendencia, no la voy a perder. Bueno, me interesa más la naranja, en realidad esta no me interesa tanto. Me importa mucho la naranja y me importa toda esta zonita que tenemos aquí, entre los 66, 550, 66, 850 aproximadamente, ¿vale? Que son claves, son claves de si se pierden o no se pierden, qué hacer y qué no hacer. ¿Lo tienes claro? Espero que tú tengas claro. Yo creo que sí, que la mayoría tenéis claro lo que vais a hacer si se pierden y qué vais a hacer también si no se pierden. En fin, chicos, chicas, lo que digo es invertir como chacote la guarda, liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.